Que sean felices, vamos a bailar y que se unan, esta es la última Bueno, no vamos, tengo un cumpleaños, ¿me imaginas? Espera, como ya no vamos Bailamos full y después nos pasa a la gente Dale, dale Dale, dale Abanchera, muchacha bella Pequena estrella que en este barrio yo viste en ser Abanchera, cuando nos vemos Estrenacemos porque el amor no quiere entender Que cuando ríe lo firmo, lo mucho que yo la adoro Pero me agranda en la mismo, su par de muelas de oro Cuando viste a la moda, su ropa sigue a su calle Escuro que mi bolsillo no alcanza pa' esos detalles Abanchera, muchacha bella Abanchera, no me provoque Estrella, muchacha bella Porque el año me toca, no pueda de todo el invento Yo sé bien a donde llevan Todo dulce experimento Se cae el toro Mira como dice Ahí, ahí Mira, que tú miras vieja Que tú miras vieja Que en este lugar Aunque no sé qué pasa con ella Llena de la televisión Llena de mi vida Ay, que tú miras vieja No está como yo quería Llena de la televisión Ay, llena que tú miras vieja Mira, mira, mira Vamos, queremos gente ahora Queremos gente, vamos a gente Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vuelta 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Caballero! Encantada ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Sean felices! ¡Llegamos! ¡Muchas gracias! Nada, no pedimos nada, simplemente que sean felices y que luchen por sus sueños. Muy pronto en Goctalle, en Madrid-Timbera, misión cumplida. ¡Vámonos! Quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid-Timbera. Vamos a salir a repartir la alegría por las calles de Madrid. Baila es una palabra, puede cambiarte la vida. Vamos a ver si contestamos. Muchachita tú, no has dormido nada. A ti te gusta bailar, te gusta gozar, como te encanta la madrugada. Vamos a la calle, ven y súbate.